El Partido Socialista pide al Ayuntamiento una línea de ayudas directas para los vecinos del municipio con diversidad funcional. Las ayudas beneficiarían a vecinos que cumplieran una serie de requisitos, como estar empadronados en el municipio o contar con al menos un 33% de discapacidad. Estamos en estos momentos viviendo unas circunstancias complicadas en todos los aspectos. Y también sabemos y somos conocedores de que esta crisis que se va alargando por diferentes motivos ya no solamente afecta a todas las familias en sí, sino también afecta a aquella especialmente que tiene algún miembro con algún grado de discapacidad. Afecta en todos los ámbitos, pero principalmente en el económico. Localidades de la comarca ya cuentan con estas ayudas como Mijas, que destina más de un millón de euros para beneficiar a cerca de 250 familias. No es una propuesta novedosa por parte del Partido Socialista. Simplemente es trasladar a Marbella lo que ya funciona en otras ciudades de España e incluso en otros municipios de la provincia de Málaga. Hay ciudades como el caso de Vélez Málaga o una muy próxima que tenemos aquí, que es Mijas, que tiene esta línea de ayuda desde hace años. La formación socialista ha pedido también una calle en San Pedro en memoria de Paco Álvarez, presidente de la peña flamenca de la localidad.